No existe amor perfecto Empiezo a creer que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide que me hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Luego, luego te alejaste No creo que hoy merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que fue tu culpa Si no te interesaba, ¿por qué me besabas? Con tanta dulzura y con tanta ternura Hubiera su arte Y así ya no tendría estas ganas de De rogarte Y así ya no tendría estas ganas de Y así ya no tendría Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide que me hiciste todo para enamorarme ¿De qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego, luego te alejaste Hubiera sido antes No creo que hoy merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que fue tu culpa Si no te interesabas Si no te interesabas Porque me besabas Con tanta dulzura Y con tanta Ternura Hubiera sido antes Y así ya no tendría estas ganas de De rogarte De rogarte